Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, este, miren, pues por acá, como ven, ya nos va volando la greña, ¿verdad, Bina? Este, vamos para Bejucos, hoy dominguito hermoso, bueno, antes de todo, eh, quiero felicitar a todos los papás del mundo, sobre todo a todos los que miren este video, muchísimas felicidades por el día del papá, que es el día de hoy, bueno, aquí en México, aquí en País México, ¿verdad? País Mexicano, aquí en País Mexicano es el día de hoy, el día del padre, así que muchas felicidades a todos los papás, este, que se pasen un súper día y que se la pasen bien, felicidades padres, que tengan un lindo día y aprovechenlo. Sí, ¿verdad? Bueno, y ahorita nosotros vamos para Bejucos, vamos a cortarles el, especialmente el viaje es a cortarse el pelo a los niños, porque ya tienen su pelo muy grande, pero aprovechando que ya estamos allá, pues allá vamos a traer la vida de la semana, luego de la semana, para comer. No, no está bien mi pelo. No, tú estás bien todavía. Y este, y bueno, y es la, ya los había llevado el sábado, no, el jueves, los llevé a Sacacuato, porque allá, pues también cortan el pelo, ¿verdad? Y llevé a los niños para allá, fuimos a mandado y aprovechamos, pero no, no este, el muchacho no es, bueno, sí estaba, pero ya estaba acabando, iba a salir ya porque creo que tenían culto, así que ya no alcanzó a cortarles el pelo a los niños. Así que me voy a Bejucos, a ver si acá sí, sí encuentro. Como es domingo, a lo mejor sí, va a ver. Este, y bueno, pues que les cuento, que al rato nos vamos a, a un, a un convivio, aquí ante doña Berta, que nos invitó, van a hacer un convivio, no sé que vayan a hacer, recomiendo, pero bueno, nos invitó, y yo creo que al rato vamos a andar por allá, para aquel lado, ¿verdad, vino? Sí. Y este, y este, y bueno. Ahí vamos a estar, realmente. Sí, y bueno, ya ahorita allá a ver que les, les voy a mostrar si encontramos que les cortan el pelo a los niños o no. Bueno, nos vemos más al rato. Le quiero o le queremos mandar un saludo a Reina Martínez de... De Macali. De Macali? De Macali? Ajá. O de Mexicali? No sé. Bueno, a Reina Martínez de Mexicali creo eso. No Macali. Creo en Mexicali. Bueno, y aquí a, a un primo de vino o es tu tío que es de ti vino? Es tío. Ah, tu tío. Tío Amando Avilés. Amando Avilés. Saludos para todos allá, para toda la familia. Muchos saludos. Ay, feliz día del padre, don Amando. Feliz día del padre para usted y que se le esté pasando bien. Bueno, y a todos los padres que ya les dije. Y muchas felicidades y que se la pasen un súper día. Y saludos a toda la gente que nos mira. Muchos saludos. Y bueno, volvemos en un ratito más. A ver, ya estamos aquí en la, en el, en el, en Bejuco. Uy, se ve como que ya está gente. Bastante carro. Sí, ya está aquí. Sí? Bueno, ya vamos para allá, para el centro. Como pueden ver, aquí todavía no vamos todos. Vamos, nos faltan tres que andan con guitas. Yo creo que por aquí nos vamos a encontrar, aquí en la plaza. Y ya al rato llegan para la casa. Es padre e hija. Eh, miren la diferencia de Kevin. Ay, ahora, ahora sí, Kevin, mira, qué diferencia, ¿verdad? 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 ¿Qué? Cuatro poquito, mucho mejor, mucho mejor. Ahorita les quiero contar de pelo a los niños también. No sé, como las once. Limón, ¿qué? A ver, nos vinimos a comer aquí unos taquitos. Balvin no quiere, ¿verdad que no? Sí, quiero. Ya, vos también. Sí, quiero, es padre. Sí. Ahorita les compramos dos nomás, porque les pidamos una orden, pero a veces vienen dejando un taco, dos tacos. Ariel me dejó dos. Sí, y ya si quieren más, pues ya a lo mejor les pidamos más para que estén calientitos y, y este, como mejor. A ver, no te has poniendo esto para ti. Este es un tatuaje que se puso Ariel, el de papelito, de mentiras. Salsita, no pica. Oh, miren aquí está mi orden. Mi taco, no sé si quédate, le voy a poner. Salsita. Yo le pongo harta salsa, a mí me gusta poner harta salsa. Le voy a poner limón. Harto limón también. Y a comerse a dicho. Ya más falta Balvin con su orden, ¿verdad, Vino? Bueno, miren aquí, estamos con las aguas de tamarindón. ¿Qué más? ¿Cómo las sacas, pa? Fíjate, mejor ahí, si hay un joven que se le movía ahí. Papi, uno nomás. Espérate, ya, mira. Allá, donde me ibas con. Ahí está de la coca, ahí está. ¿El qué? Puede comer y de mi. Vende, papi. Me la dio a la bicicleta. Estaba secando solo un poco el arroy. Ay, sí. Vende pa' acá. Que quedó el foco del coche, dice. A ver, vamos a ver acá, a ver si está el, donde van a, vamos a ver si está donde pelan el niño, los niños de acá. Hola, buenos días. A ver, está abierto, vamos a ir por aquí. Porque va a estar cerrado también. No, sí está abierto, qué bueno. Vale, papi, cárdenle. Sí está abierto. Sí está abierto, digo. Tanto siquiera. ¿Este en cuánto? 50. ¿En 50? ¿Y este? 50. Sí. Y 60, la verdad. Ok, bueno. Primero voy a comprar y ya, ahorita vengo a por esto. Es dejar para poner el de sus servilletas. Sí, don, ya tenemos una ya. No, ya tenemos una ya. Sí, grita, mi amor, no me regañes. No, no te grita, mi amor, no me peguen. No. No. No, ya tenemos una ya. No, ya tenemos una ya. Sí, grita. Dice. No, ya tenemos una ya. Me voy a agarrar unos Unos abalos de capulino Ay, que bonito papi Ya te mires mejor así, pa A ver, la nueva moda, Ariel, si quedara así Esta es la moda, así que se quedaría bien Ya casi acaban con Ariel que ya es el último que queda Y ya para irnos a casa A ver, a ver Que bonito, ya ves, que diferencias se ven Bueno, ahora si ya nos vamos derecho a casa Valby me está ayudando con las cosas ¿Vaya? ¿Por aquí? Y hay un carro para nosotros Ah, sí No papi, es carro grande ese Bueno, ya nos vamos para la casa Ya compramos todo lo que necesitamos Para la semana Y pues ya, ya nos vamos Bueno, miren, ya llegamos de Bejucos Ya llegamos de Bejucos Aquí mi Valby, como pueden ver Trae otra camisa Se puso una camisa viejita Porque temprano se puso hacer esta zanja Porque, como les había contado Que ya se va a llegar el día de encerrar los cuchitos Y pues ya se llegó el día Hoy los encerramos Porque el día de mañana Ya van a dar la primera siembra No aquí, aquí no Allá adelantito, más arribita para allá Pero está cerquita de aquí Entonces las cuchitas serían para allá Y como siembran con hierba Y miren, está pasando la manguera en esa grande Para que salga acá La chiquita, esa es la que va a llegar ahí ante los cuches Se está poniendo en esta manguera más grande Porque aquí le va a tapar Y este Para que pueda recorrer la manguera Y bueno Ahorita los voy a dejar Porque también Ahorita voy a hacer otros labores por aquí Y bueno, lo que les quiero Bueno, miren Y yo ahorita aquí voy a Voy a guisar un arroz Que voy a Bueno, como les dijimos en el camino Que vamos a ir al rato a una A la doña Berta A mi cuñado Paco Ellos van a hacer algo allí Una comidita O no sé qué vayan a hacer Y me dijo Berta que Que le ayudara a guisar el arroz Entonces yo le voy a guisar el arroz No va a ser mucho Va a ser poquito Como un kilo y medio Y ustedes ven que el arroz Luce harto Y como lo van a combinar Con más cosas No sé qué vayan a dar Pero yo voy a usar el arroz Nunca he usado una cantidad así De un kilo Pero voy a ver A tratar de ver qué tal me sale Y yo lo que voy a hacer ahorita Voy a mover los condimentos Aquí en el molcajete Ahorita son como las Dos de la tarde El convivio es De las cinco en adelante Pero bueno Voy a A ponerme sal Ahorita di una buena vez Para que me deje tiempo También para Cambiar nosotros Entonces ahorita lo voy a empezar a guisar Y aparte el arroz Pues va a tardar un poquito ¿Verdad? Como es hartito Sí, como les decía Les voy a moler aquí El ajo y el comino Que es lo que yo le pongo al arroz Y esto de condimentos Y aparte le pongo también Lo que es Norsuiza Y el nortomate El de Que da color Y también las de esas ¿Cómo se llaman? Unas bolitas Que son como ¿Pimietas? No Es que se le pone el arroz No me acuerdo como se le pone el arroz Y ya se ve Miren Estoy haciendo el arroz aquí Les había mostrado Que lo iba a hacer en el jogón aquel Pero En aquel jogón Iba a hacer dos guisos Iba a hacer un kilo Una cacerola Y el medio en otro Pero Es que esta cazuela No me cabe allá Porque el comal es chiquito No le he puesto todavía grande Entonces mejor Decidí Ponerla aquí en este jogón De afuera Y poner esta cazuela grande Y aquí hago todo junto Para que se cocine todo junto Y es lo que estoy haciendo ahorita Cocine todo junto A ver si Y a ver que tal me sale aquí En esta cacuela Bueno En un ratito más En un ratito más Les muestro como Como va a quedar el arroz A ver que tal se ve Bueno Miren Así queda el arroz No se como saldría Pero bueno Ahí está Este No se como quedaría Porque nunca he usado mucho arroz Pues espero que se haya quedado bien Miren Miren